¡Tammy White! No diga eso, que el padre Algemiro es muy majo. No, no, y acabará poniéndolo en una peana. Pero te recuerdo que no convulgamos con el mismo credo. Ay, Marcelino, dile algo a tu padre. ¿Para que le haga caso a mi mujer? Hombre, ¿algo más convincente? Bueno, estoy con la radio ahora, ¿eh? Escúchame, tú no te preocupes que todo tiene arreglo en la vida. Porque hay razones que sabe el corazón que desconoce la razón. Y ahora, sirve la tortilla a la chica que se te va a quedar fría. Perdona, ¿eh? Aquí tienes. El pincho de tortilla. Aprovecha, que está calentito todavía. Gracias, gracias. Las que tú tienes. Cómo me gusta este barrio. Hace mucho que tienen ustedes este bar. ¡Uf! Un porrón de años. Pues igual se van de alguna colocación. Ah, estás buscando faena por el barrio. Sí, me gusta mucho la zona. Hay de todo. Hay de todo, sí. Sí que tienes razón. Y además, que nada te plantas en suelo. Y me encanta el King's World Club. ¿Lo conoces? Muy moderno. Parece que estás en el extranjero. Pues es de mi hija. Bueno, fíjate. ¿Qué? ¿Y ese chico tan guapo que viene por ahí? Ven, Gonzalo, ven. Ven, que me estaba diciendo a esta chica que le gusta mucho el King's. Ah, mira qué bien. Sí, me encanta la música que ponéis. Anda, pues mira qué casualidad, porque precisamente eso me encargo yo. ¡Ojo! ¡Ya está! ¡Ya está mi hija en la radio! ¡Mi hija en la radio! De nada a su destino. Ustedes no la pueden ver, pero viene guapísima. Con un modelo que le favorece mucho. Gracias. En realidad es una pena, porque a este conjunto le iba muy bien un pañuelo azul añil que perdí. Pero bueno, es lo bueno de la radio, que los oyentes pueden imaginar lo que llevo puesto. Cuéntenos, ¿cómo es el día a día de Maggie? Pues yo nací en una familia que se dedica a la hostelería, y he seguido su camino. El bar de mis padres se llama El Asturiano, y sirven los mejores callos y las mejores croquetas de todo Madrid. ¡Olé, olé y olé! ¡Esa es mi hija! ¡Cómo no te va a dejar en la estacada! La mantiene alejada de casa, ¿no? Mi madre es muy madraza, y mi padre, bueno, también es muy suyo. Así que a la que me descuido, me meten en la maleta varias tarteras para asegurarse de que como bien. Y díganos, Maggie, comparte algún secreto con los oyentes. ¿Es tan dura la fama como la pintan algunas estrellas? ¿Son exigentes los admiradores? ¡Uh! Soy yo la que más exige a sí misma. Me gustaría poder atender a todos personalmente, y sobre todo contestar de puño y letra a cuantos me escriben. Pero no siempre es posible. ¡Qué atentas, mi hija! Bueno, me imagino que recibirá cientos de peticiones de autógrafos. Y otras cartas más especiales a las que, bueno, desgraciadamente no puedo contestar porque no llevan remite. Bueno, pues a esos audaces admiradores que escriben, pero no osan poner el remite, ya lo saben, no sean tímidos. Maggie tiene sonrisas para todos. ¿Cómo sonrisas para todos? ¿Qué haces? ¿Sonrisas como churros? Es que este hombre que está diciendo, mi hija, no puede estar ahí haciendo caso a todos. Sí, esos que te llegan de verdad. Bueno, pues con mucha pena tenemos que despedir aquí a Maggie. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. No, por favor. ¡Esa es mi nieta! ¡Así se habla! ¡Qué piquito de oro tiene! Aquí el abrazo y vos al padre, está claro. Hasta entonces, un saludo de parte de todo el equipo.